Yo soy bravo pero soy de ley, yo soy bueno pa' repeler Traigo un equipo pa' pelear, las guerras que se ven acá Pixel y dos trajes pa' atacar, de guardia a seguridad Fue mi comienzo a mejorar, al señor le brindo lealtad La bandera en alto llevo yo, somos del Golfo, sí señor Yo soy del grupo escorpión, el 17 ese soy yo En operativo saltamos y claro cargo un equipón que no le temen a perder Aquí nos vamos y con fe, mata moroseguido me ve patrullando en el oriente Con las flaqueadas pa' atacar, en mi blindada me verán Carrillas si quieren se las doy por el señor lento Yo sin duda mejorando voy, jefe 19 aquí estoy No me paro, no me detendré, toñito me han de conocer Mi corte siempre al cinturón, por si le salta algún cabrón Y ahí le va pa' los hermanos del señor Señor 17 Y puro golpe de grasa en el viejo ¡Animal! De la primera como olvidar me tiraron Pero a matar las tres de verde les tiré A puta sola regresé También tuvimos una agresión en los gemelos Me pegó una bala pero aguanté Señor 49 ley De aquí nadie me puede bajar Me mantengo en mi ideal Mi línea es solo defender y generar para el cartel Todos artillados los verán Tácticos para remangar Al gordo Dani y al bebé Aquí los mando saludar Mis pasos firmes siempre los doy Saludos para el camarón 57 al millón Aquí no paran el motor Se deje la bandera de hoy 19 es el señor Es el mando que apoyó Y yo la vida aquí la doy Chaparrito pero soy de acción Cuidado con mi batallón 17 soy escorpión Así lo más claro quedó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!